Seguimos en esta emisión del lunes y ya estamos en la esquina deportiva, recibimos a Ogiel Castro Medel, buenas tardes. Buenas tardes a ti y a los amigos televidentes. Varios temas del deporte, Ogiel concluyó este fin de semana el campeonato nacional de parapente en Charco Redondo, en el municipio de Jiguaní. Y según nos reportaba Luis Marino Rosales, ganó por equipos Granma el primer lugar, segundo lugar para Guantánamo y tercero para Matanzas. Y me dijeron que usted estaba también... No, no, yo no sé nada de ese tipo de deporte de alto riesgo. Se confundieron porque sí me dijeron... No, no, ahí también se entregaron premios en la categoría individual, el primer lugar fue para un Gran Mense además, y en el caso de los clubes, el primer lugar fue para el club de Guisa. Así que el reconocimiento para todos ellos. Y también el fin de semana concluyó en Manzanillo, el campeonato provincial de atletismo categoría pioneril, que fue ganado por la representación de Bayamo. Segundo lugar para Jiguaní y tercero para Manzanillo. Sí, cómo no. Bueno, Junel, decirte que cierra un año de muchas victorias para el deporte de Granma, aunque con algunos sinsabores. Yo creo que el principal sinsabor es no haber clasificado en la pelota nacional. Nuestro equipo de los alazanes de Granma estuvo a las puertas ante un Industriales que, como vemos, va a clasificar entre los cuatro grandes de la pelota cubana. Yo creo que la pelota Granmense sigue teniendo esa deuda con el pueblo y tiene que seguir trabajando fuerte para venideras con tiendas. Y yo creo que lo más sobresaliente fue la actuación en los Juegos Panamericanos, donde Granma obtuvo una medalla de oro, una de plata y cinco de bronce. Fue inferior a la actuación de Toronto, en la que Granma tuvo una medalla de oro, una de plata y siete de bronce. Pero bueno, estuvo más o menos por el rango de la provincia. Bueno, el cuarto lugar en los Juegos Escolares Nacionales, también yo creo que hay que ponderarlo. La tercera corona de Despaine, con los halcones de Sosban. La meteórica actuación que tuvo Arleni Sierra, con un lugar 12 mundial y además siendo la mejor atleta contratada por Cuba. Y bueno, lo que hicieron Lorenzo Pérez y Lady Rodríguez en el deporte adaptado, yo creo que también que merece las palmas, que ya obtienen una doble medalla en Juegos Panamericanos. Por ahí se resume la labor fundamental del deporte en Granma en este año 2019, que incluye también otras particularidades, como es el hecho de la inclusión de atletas de la provincia en equipos nacionales, en preselecciones nacionales, el balonmano femenino. La provincia ha tenido un avance en los últimos años incorporando varias atletas. El título del softball femenino, la corona número 15. Allá quería llegar al título número 15 del softball femenino. Incluso Granma va a tener como primer evento nacional, del cual vamos a hacer sede, será en los primeros meses del año en Manzanillo, el campeonato nacional de softball femenino, donde las granmenses van por buscar el título número 16. Sí, otra cosa, Junel, es que el deporte de granmense, como sabemos, tuvo muchas limitaciones a finales de año, como todo el país, y eso tuvo que llevar un reacomodo de las actividades docentes. No es lo mismo en etapas normales que con estas cuestiones que influyeron mucho en el transporte, la alimentación y demás. En todos los aseguramientos. En todos los aseguramientos. O sea, no podemos despedir este segmento, que es el último del año, sin anunciar que el 14 de enero estará arrancando la serie provincial y que ahora va a tener una nueva estructura este año, de acuerdo a todas estas características, con tres zonas. Sí, me decía el profesor Rafael Álvarez que por primera vez en Granma se jugará con tres zonas, una en el este, una en el centro y una en el oeste o en la costa. En la del este estarían Bayamo, Guisa, Rio Cauto, Cautocristo y Jiguaní. En la del centro, Bayamo, Manzanillo, Bartolomé Manzó y Boyarriba. Y en la del oeste, Campechuela, Niquero, Medialuna y Pilón. Clasificaría uno por cada agrupación que nos decía el profesor Álvarez algo muy importante. Y es buscar un nombre para cada una de las zonas, porque antes estaba el Cauto y el Huacanayabue. Hoy no la tenemos y sería bueno que el pueblo y la prensa ayudaran. Pues nada, pudieran ayudar en los nombres de estas tres zonas. Gracias, Javier. Así, de esta manera, vamos despidiendo la revista de hoy lunes. Volveremos mañana, dos en punto, en una revista que si se parece a alguien, es a usted. ¡Gracias!